Me quedé sin trabajo, no tengo una casa, un lugar donde estar junto a mi hija y a mi señora. Ese vendría a ser el problema más grave. Franco, Dayana y su hija de 5 años viven en estas condiciones. Su colchón es la fría cerámica de las baldosas. Su hogar, el hall de ingreso a la terminal de micros de la ciudad de Córdoba. Necesidades insatisfechas y un solo pedido para poder salir adelante. Necesitaría un trabajo y un lugar donde estar para yo poder ir a trabajar y saber que mi hija va a estar tranquila en un lugar. Lo que yo no sé, necesitamos de mi parte un trabajo digno, un trabajo para poder empezar. Que me ayuden, que me apliquen un trabajo. Yo no pido nada, solamente quiero un trabajo. Ellos saben que no están solos. Los acompañan la ayuda y la solidaridad de aquellos que se acercan para conocer su historia. Permítame señora, permítame si lo hace. No, al contrario. Al contrario. Mi hija tiene ropa y a la tarde, ella viene de trabajar, yo le voy a alcanzar, ¿sabes? Yo tengo 74 años y no puedo ver gente que no tenga don. Si yo tendría para llevar o me los llevo. Vengo a ofrecerle un techo provisorio hasta que ellos consigan cómo acomodarse. Porque si la situación está dura y más en estos casos así, cuando uno siente que todas las puertas se cierran y no tiene ayuda de nadie, socorro de nadie, creo que tiene que haber gente con un corazón, no por fama, ni por dinero, ni por nada, sino con un corazón predispuesto a ayudar a los demás. Me tomé un remis y me vine. Dije, yo los voy a traer. Mi hijo ofreció la cama, que es una cama de dos plazas. Dijo, mamá, mi pieza es para ellos. ¿Diana se van con Mirta, entonces? Sí, lo vamos con ella. Vamos a ver qué pasa. ¿Empezó algo nuevo? ¿A recomenzar? Sí. ¿Qué dice la pequeña? ¿Se quiere ir? Sí, ella siempre pide, ella siempre me dice, mamá, mamá, ¿cuándo vamos a tener una casita? Y bueno, ya ahora vamos a ver. Ahora no he podido hablar con ella porque yo recién abrí los ojos, pero ahora vamos a conversar. Quiera, me conoce, ni saben. Sin embargo, no ha abierto hasta su casa, su puerta, así que mucho para mí. Simplemente le ofrezco lo poco que tengo. Donde comen dos, pueden comer cinco.